Soy Carla Roel y este es mi comentario del día. Sí, está vivo e importa. En tercer semestre de la licenciatura, mis compañeros y yo cursamos la materia denominada Sistemas Jurídicos Contemporáneos, impartida por mi queridísimo Jaime Larenal. Durante el curso, aprendimos que hay tres grandes sistemas en la actualidad. Uno, el musulmán, cuyo fundamento jurídico es el Corán. Dos, el como lo inglés, que se aplica en la Gran Bretaña y todos aquellos territorios que fueron colonia. Y tres, el Sistema Continental, que surgió en Europa y que se aplica en la actualidad en aquellos territorios que fuimos colonia de esos reinos europeos. Los grandes pilares del Sistema Continental son dos grandes sistemas jurídicos, el Derecho Romano y el Derecho Canónico, es decir, el Derecho de la Iglesia Católica. También es conocido como el Sistema Romano Canónico o Germano Canónico. Los estudiantes de Derecho en nuestro país por lo menos cursamos dos semestres de Derecho Romano al principio de la licenciatura, para que comencemos a formarnos un criterio jurídico. Pero gracias a la secularidad de nuestra cultura, solo algunas escuelas y facultades de Derecho imparten a sus alumnos alguna materia de Derecho Canónico. A este sistema jurídico y, en particular, al Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, le he dedicado los últimos años de mi vida, y en concreto, más de 1,500 horas de estudio serio a través de la maestría que tuve la oportunidad de cursar el año pasado, diseñada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. No, no estudié ni teología ni moral. Estudié el matrimonio como institución jurídica natural. Es decir, esa institución cuyas reglas están inscritas en la naturaleza de todos los hombres y de todas las mujeres, de todos los lugares, de todas las culturas y de todos los tiempos, y que son inamovibles, porque la naturaleza humana no ha cambiado desde que somos seres humanos. Estudié la relevancia del consentimiento humano, que conoce la realidad con la inteligencia y que aprende la bondad del matrimonio en sí mismo y del otro como sujeto igual y digno, y que en el acto de mayor libertad posible compromete su vida y su futuro en un acto de presente y elige el matrimonio como estado de vida. ¿Cómo podría resumir el consentimiento matrimonial? Con la siguiente frase. Quiero el matrimonio, todo lo que implica el matrimonio, con esta persona en particular, a exclusión de todos los demás y para siempre. Cuando dos, varón y mujer, se entregan y se aceptan, a través de la manifestación de este consentimiento, se unen en alianza matrimonial irrevocable. Esta realidad jurídica es igual para todos. Ahora bien, como lo dije en su momento, este es el sistema jurídico de la Iglesia Católica, cuyo sujeto central es el fiel, ese que es miembro de la comunidad eclesiástica a través del bautismo. Por tanto, entre bautizados, la alianza matrimonial se eleva a sacramento. No, no es otra cosa distinta al matrimonio natural, sino que simplemente el matrimonio sacramental es más. Estudiando el acto jurídico del matrimonio, mis compañeros y yo dedicamos horas a adentrarnos en este negocio jurídico tan particular, a comprender a cabalidad sus impedimentos, que no deben estar presentes al momento de contraer, y las causas de nulidad, que si están presentes en los contrayentes al momento de la celebración, hacen inválido el matrimonio. Por tanto, el acto jurídico nunca existió. El acto jurídico del matrimonio siempre se presume válido. Siempre. Solo un juez canónico puede declararlo nulo. A pesar de lo que diga TikTok, el magisterio de la iglesia no ha cambiado. El matrimonio es indisoluble. Por tanto, no hay divorcio dentro de la iglesia católica. No puedo negar que fue un año de mucho esfuerzo y dedicación, pero también ha sido una gran oportunidad para profundizar en el conocimiento de un sistema jurídico malentendido y olvidado, pero que es y seguirá siendo uno de los grandes pilares del que se aplica a nuestro país aquí y ahora. Posdata. Como todo programa académico tan intenso, el conocimiento adquirido es importantísimo, pero las amistades forjadas son invaluables. Gracias amigos queridos por ser compañeros de aventuras. Lo logramos. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon. Y por supuesto, no se te olvide seguir a arroba comentario DD en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.